El doctor Matías Norte, que no para nunca de trabajar, es un capo. Matías, bienvenido, abrimos buenas razones este sábado contigo. ¿Cómo te va? Hola, hola Nacho, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gustazo. Vamos a trabajar, dice Miki, a vos no hay que... hay que pararte un poco. Exactamente. Mirá, voy a arrancar así. ¿Qué peso tiene? Primero, recordanos cómo definimos el estrés. Bueno, el estrés en realidad tiene mucho peso, sobre todo para el argentino. Estamos hablando, y hay un estudio que dice que la situación económica de los países, la situación política, influye enormemente en la sensación de incertidumbre en las personas y eso genera estrés. Y recordemos que el estrés es la forma de interactuar con los diversos elementos de la realidad de cada uno. Bueno, hay gente que se estresa por cosas muy chicas y gente que se estresa por cosas muy, muy importantes. Pero todas generan lo mismo y generan aumento de la presión arterial, generan daño arterial, porque cuando aumentan la presión arterial se rajan las paredes de las arterias como la rajadura de la pared de una casa y ahí se pega el colesterol, se pegan las plaquetas y se van formando los pequeños tapones. Entonces, si vos la acompañás encima de una mala dieta, tenés una combinación muy difícil de sobrellevar. Ahora, hay un estrés bueno y uno malo, porque yo te cuento, vos sabías, yo me mudé esta semana, ¿no? O sea, terminé ese proceso que creo que es de lo más interesante en cualquier sociedad, mudarse, ¿no? Pero hay uno bueno y uno malo. Si me dijeras, bueno, descríbame, Rivero, descríbame lo que yo siento que durante algunos días perdí la ubicación en espacio y tiempo, como que estás sin un rumbo, ¿no? Yo lo tomé como un estrés malo, pero hay uno bueno y uno malo. ¿Por qué uno tiene sensaciones de que está como fuera de tiempo? Claro, eso es cuando nosotros decimos, los pacientes se ponen, las personas se ponen en modo supervivencia. Entonces, están con un objetivo por cumplir y todo ese objetivo por cumplir deja de lado el resto de las situaciones. Y hay algo que se llama pensamiento rumiante, que es uno de los peores enemigos de las personas, que es tener un problema, elaborarlo en la mente, verbalmente o simplemente internamente, elaborarlo, ejecutar un plan y volverlo a repensar ese problema y volverlo a elaborar constantemente así hasta que el plan esté totalmente ejecutado y el problema esté solucionado. Entonces, hay problemas que no desaparecen de un día para el otro y la solución se tarda en encontrar o ya tenemos la solución, pero la solución se tarda en ponerla en práctica y eso genera que se active el sistema simpático constantemente. Ese sistema simpático es esa cadena que hay en el cuerpo, una cadena ganglional, una cadena digamos de reacción que es la misma que se activa a la hora de, por ejemplo, cuando te van a robar, donde empieza a latir tu corazón aceleradamente y aumenta la circulación sanguínea para que llegue oxígeno en todos los músculos para que vos puedas escapar. Bueno, eso también sucede cuando estás estresado, sentado en tu mesa a la hora de comer pensando en los problemas que tenés que sobrellevar en el día a día, en el mismo día o en los días subsiguientes. Pensamiento rumiante, qué buen concepto, no lo tenías, es así, es espectacular. Hasta que, bueno, encontrás el equilibrio, que es lo que inclusive va a bajar, no, a la realidad de todos estamos buscando a los argentinos, ver si podemos lograr algún tipo de equilibrio para pasar este momento que es muy estresante, de acá hasta el 22 de octubre, por ahí también hasta el 18 de noviembre, y especialmente en materia de salud, donde todos los días la gente no está esperando ese día para resolver operaciones, intervenciones, pruebas diagnósticas, laboratorio, atención domiciliaria, atención ambulatoria, sino que todos los días tiene problemas y además tiene que afrontar esas dos fechas que posiblemente son, que no posiblemente, que son muy desafiantes. Son fechas claves y, a ver, se empiezan a definir muchas cosas a nivel país, pero también nosotros necesitamos que se definan cosas, nosotros el equipo de salud, digo, no, hay por ejemplo, hoy los tratamientos de fertilidad están totalmente suspendidos porque todos los cubiertos por obra social, por supuesto, si uno tiene la capacidad de hacerlos particular, bienvenido sea, pero los cubiertos por obra social están suspendidos porque no se saben cuánto valen los insumos, cuánto van a valer las drogas y las medicaciones para la estimulación, para la ovodonación, para las punciones, los procedimientos quirúrgicos en sí, los que no son oncológicos, los que pueden esperar hoy están con un pie en el freno y, por supuesto, que sí, seguimos adelante trabajando con lo oncológico, seguimos trabajando con lo urgente o con aquello que puede llegar a cambiar el pronóstico de vida si no tiene una resolución pronta. Tordo, hace unos días se publicó, inclusive federaciones, asociaciones, como federaciones médicas, publicaron lo del arancelamiento, digamos, eventual durante algún tiempo hasta pasar la crisis, se había adelantado en el Hospital Universitario Astral, nosotros lo comentamos. ¿Qué ha pasado desde ese día hoy en la realidad? ¿Qué está pasando con consultores externos, pruebas diagnósticas, hemodinamia, endoscopías superiores e inferiores, intervenciones, visitas médicas? ¿Ya está en el cerrado del sistema a pesar de que las propias prepagas se opusieron a eso? La realidad es que las prepagas se opusieron a eso, pero, por supuesto, también mandaron un comunicado a todos los pacientes que tienen con un formulario para que denuncien a los médicos que les quieran cobrar. Creo que es el único mecanismo que tiene la prepaga hoy por hoy. Si el paciente no denuncia, tampoco tiene manera de entrarse a la prepaga. Es el único mecanismo que tiene para sancionar al prestador, pero también nosotros estamos cobrando muy poco y esto lo hemos comparado, creo que ya lo hemos charlado, una consulta médica no puede salir menos que un corte de pelo. Y no estoy diciendo que el corte de pelo tiene que bajar el precio, estoy diciendo que nosotros tenemos al menos que cobrar lo mismo que un peluquero. No puede ser que la hora médica... Recordame cuánto se paga una hora médica. ¿Cuánto es el corte de pelo? Un corte de pelo está entre 3.000 y 3.500 pesos en Capital Federal. Si uno se va a provincia está mucho más barato, pero no puede ser que una hora social, una prepaga, te pague 1.500 pesos una consulta médica, con toda la responsabilidad legal que tiene. Y aparte que la consulta médica podrá ser 5 minutos, podrá ser 10 minutos, podrá ser una hora, porque hay pacientes que demandan mucho tiempo por la complejidad del caso. Pero se cambia la vida. Pero se trata, claro, se trata de los 20 años que tenemos de estudio encima, lo que estamos pidiendo son honorarios acorde al esfuerzo y al sacrificio. Yo en este momento, por ejemplo, ahora mismo, estoy en un congreso en Rosario, congreso de cirugía de cabeza y cuello. ¿Cómo? Todo lo que salió, el hotel, el viaje, el congreso mismo que hay que pagarlo, todo eso salió de mi bolsillo. Estamos siempre autoabasteciéndonos, tanto de estudios, de cursos, también de instrumental. Todos los elementos que usamos en consultorios salen de nuestro bolsillo. Entonces, fíjate que una hora médica en una guardia no sale más de 1.500 pesos. Estamos cobrando lo mismo que alguien que limpie una casa con responsabilidades legales que no son de las que limpia, de la gente que limpia una casa. No es lo mismo no limpiar un pasillo, no pasar, no desinfectar un pasillo a, por ejemplo, no darle antibiótico a un paciente después de una cirugía. No es la misma responsabilidad legal. Y eso, entonces, en la realidad, se está, ya se viene dando, por ejemplo, con médicos clínicos, con especialistas que dicen, bueno, perfecto, no tenemos fecha para tal día, o el médico ya tal plan no la atiende, pero si usted quiere venir, por ejemplo, hay una, y te decían el costo, ¿no? 3.000, 5.000, 7.000, y hubo una publicación de cuánto se aspiraba para que un médico no recibiera, menos, creo, con régimen de 7.000 pesos. ¿Es correcto eso, Toro? Yo eso lo veo bien, pero ¿eso es correcto? Sí, sí, es correcto. Es lo que se estipula, una consulta de 6.000 pesos, y ese valor debe ser completado por el paciente, eso es lo que dijeron muchas asociaciones, ya en el estado de asociaciones, que avalan esta conducta. Después, por supuesto, estarán las prepagas, por otro lado, que podían poner el grito en el cielo, pero también en el mismo acto tenemos un corte en la cadena diagnóstica que va a traer a colación un deterioro de las estadísticas, por ejemplo, oncológicas a nivel país. Las estadísticas, que no son números, son pacientes y son familias enteras que son afectadas por una enfermedad, entonces hoy vos vas a hacerte una endoscopía y por ahí te dicen, no, sí, yo te hago la endoscopía, te la cubre la prepaga, pero no te la hago sin anestesia. Entonces te estimulan a que vos termines usando un mecanismo por otro lado, un mecanismo particular, entonces en vez de hacerte una endoscopía por la prepaga, te juntás unos 200.000 pesos, unos 215.000 pesos, y vas y te pagás una endoscopía particular con anestesia como corresponde, cuando en realidad te lo tendría que haber cubierto la prepaga. Ah, ¿sabés qué escuché esta semana en la reunión familiar? Una persona muy especializada, de una empresa que brinda servicios a la medicina, decía, mirá, que esto lo has hablado vos hace mucho, y el doctor Gariz, el doctor Bordón, que te escucha siempre, todos los grandes amigos, el doctor Gariz, mirá, ¿cuál está el sistema? Esto va a un colapso, porque ningún actor del sistema está bien. Entonces, es como el sistema previsional. Acá está el sistema en colapso, por colapsar, y me parece que nadie lo quiere reconocer, o que todos lo saben, y nadie se anima a decirlo, o que estamos esperando las elecciones, pero para mí, Tordó, a ver, no es chiste que el Hospital Universitario de Austral anuncie que por seis meses va a cobrar un anacelamiento, tengas o no prepaga, porque es un hospital modelo en la región. Entonces digo, algo pasa. Claro, y bueno, nosotros eso lo vemos todo el tiempo en el consultorio, vemos el delay que tienen los pacientes, desde que se van con la receta del consultorio, hasta que vuelven con el estudio, a veces llega a ser hasta tres meses. Uno tiene que andar pidiendo favores a colegas que saben que juegan el mismo juego que nosotros. Yo siempre te hablo desde lo oncológico, porque es lo que mayormente es lo que me dedico, pero nosotros tenemos una red de médicos, digamos que maltratamos de saltear un poco los turnos que te dan las prepagas y empezamos a jugar con los favores. Bueno, vos hacime una tomografía de este paciente que necesito definirlo, porque se nos va a pasar de rosca con el tema del cáncer. Bueno, yo te mando otro paciente, fíjate si me lo contactás para que le hagan la endoscopía. Y así colaboramos entre todos. Yo creo que hoy la salud de la Argentina se sostiene gracias a la importancia que le dan los médicos a los pacientes. La salud de la Argentina se sostiene gracias a la vocación de los médicos que están trabajando por dos mangos y gracias a la vocación de los médicos que te das cuenta que estudiaron solo para el paciente y no con medicina como si fuera algo para mantenerse y llegar a fin de mes. La medicina es un estilo de vida, pero no es una forma para vivir económicamente. Está en el juramento, Tordos, corregime. Está en el juramento que hacen ustedes. Pero sí, claro, claro que está en el juramento. Hipócrates, ¿no? Lamentablemente, este país te va llevando a empezar a relegar algunas cosas de ese juramento en pro de la vida personal de uno, porque uno se da cuenta que tengo que tener tres trabajos para llegar a fin de mes. No puede ser que un jefe de servicio de un hospital, de un jefe de servicio, esté cobrando por debajo de la línea de pobreza la mensualidad. Entonces, parece que es totalmente ridículo. Es importante, y acá es donde nosotros siempre nos estimulamos entre nosotros a no perder la vocación, porque hoy es lo único que sostiene a los hospitales en la Argentina. Me consta que vos la tenés intacta. Incluso ya atendés a la tercera edad en tu consultorio, y debes ver que incluso hasta pañales le faltan, ¿no? Porque PAMI no les entrega pañales. Pero, por supuesto, porque después está el discurso de que, no, tenemos 36 millones de turnos dados, los pacientes se pueden atender donde quieran. No, no se pueden atender donde quieran. El paciente, si quiere ir y tocar timbre en Córdoba para atenderse, va a tocar timbre. Pero, en ese lugar, como saben que no le van a pagar, le van a decir, no, acá no lo atendemos. Usted vaya a su hospital donde corresponde. Para conseguir una endoscopía, por PAMI, es un suplicio. Son muchas idas y vueltas, e incluso uno poniendo urgente, explicando, haciendo un resumen de historia clínica, se pone compleja la situación. Creo que todavía tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho ahí, en los pacientes añosos, y tenemos que trabajar mucho en los pacientes jóvenes para que lleguen añosos, porque estamos con una salud que va en detrimento del futuro de la Argentina. Hacerla todo el 17 de despedida y después estaré con el Congreso en Rosario. Siempre lo decimos. Esta semana escuché que hay otra vez más casos, no fatales como antes, pero más casos, incluso también algún fallecimiento más, por SARS-CoV-2 y las nuevas cepas. Yo tengo 5 dosis, en noviembre me toca la sexta. Aconsejar siempre, no bajar los brazos, darnos las vacunas. No hay que olvidarse de darse las vacunas. Si pasaron 6 meses de tu última vacunación, tenés que darte la vacuna si tenés más de 50 años. Si tenés menos de 50 años, espera que pase un año y te ponés el nuevo refuerzo. Por más que tengas 5 dosis, te tenés que poner la sexta dosis. Te van a dar la vacuna bivalente. Me parece perfecto, me parece fantástico. Ya volverán las nuevas actualizaciones, ya vendrán nuevas actualizaciones de la vacuna y este es un virus que ha quedado para siempre. No recordemos que, por ahí, a diferencia de la gripe, alguien que es joven se puede bancar una gripe y hasta no tiene criterio de vacunación, pero el coronavirus no distingue entre edades y sobre todo si tiene factores de riesgo, la podés pasar muy mal. Lo importante es continuar actualizando la vacunación cada 6 meses. El doctor Matías Norte, como siempre, es muy gentil. Buen congreso en Rosario. Uso es un fenómeno. Gracias. Buen fin de semana. Y reiteramos nuestro agradecimiento por tu atención y tu pasión de todos los días. Sea atendiendo en provincia, en capital, a la gente de la tercera edad y además siendo un hiperespecialista en cirugía oncológica de cabeza y cohesión. Un abrazo, doctor querido. Gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias, doctor Matías Norte, en pleno congreso de oncología en Rosario, el cabeza y el cuello.